Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar que vamos a impartir conjuntamente entre Cable e Ignion. Antes de nada os quiero comentar algunas normas, algunas cosas del funcionamiento del webinar. Os rogaría a todos que tuvierais los micrófonos apagados, no sé si tenéis acceso a ellos, por lo menos hasta el final de las presentaciones. Y en ese momento pues igual luego los decidimos abrir para el que tenga preguntas o cuestiones a realizar a nuestros ponentes. Otra cosa más, podéis lanzar las preguntas por escrito a lo largo de las presentaciones, las podéis lanzar en el chat. Nosotros las recogemos y al final las vamos resolviendo con uno de ellos dos o con quien corresponda. También recordaros que al final del webinar se os enviará un mail con las dos presentaciones que vamos a tener hoy como parte de Cable y de Ignion. Otra vez, os doy las gracias por asistir al webinar. Os rogaría si podéis ir apagando los micrófonos. ¿Sí? ¿Se oye bien? Vale, de acuerdo. Pues, bueno. Esta es la estructura del webinar de hoy. Un poco la presentación va a ser esta. Os presentaré ahora mismo a los ponentes de Cable y de Ignion. Y después cada uno de ellos a estas presentaciones sobre sus productos, sus soluciones. Por parte de Cable veremos su portafolio, de sus módulos y algunos detalles de las características de los módulos más destacados, como son los que veis en pantalla, y también detalles de su propia plataforma de conectividad, el Hubble. Y por parte de Ignion veremos también un repaso a su solución, a la tecnología que utilizan en el desarrollo de sus antenas, algunos de los retos a los que se enfrentan los ingenieros en el diseño de antena, y también la presentación de la nueva plataforma de integración de antenas asistida con inteligencia artificial, Oxion. Al final de todo, como hemos dicho antes, habrá un turno de preguntas para todos los asistentes. Sin más, os presento a Tomás Fesqued, por parte de Cable, y a José Luis Pina, por parte de Ignion, que van a ser las dos personas que hagan las presentaciones correspondientes. Bueno, bienvenidos a todos y voy a dar paso a Tomás para que inicie su presentación. Vale, gracias, Nacho. ¿Si puede mostrar ahora la parte de Cable? Sí. Vale, primero de todo, gracias a todos por estar aquí. Me encantó estar en este webinar junto con Egoxonix y Ignion. Bueno, Cable Wireless, voy a decir un poco de palabras sobre la empresa Cable. Somos una empresa que es americana y también producimos en India los módulos celulares. Y producemos módulos celulares de 4G y 5G. Y cuando hablo de 4G es básicamente NBIOT, LTE, M, CAT1, CAT1BIS, CAT4, CAT6 y 5G. Y encima de esto, podemos también dar la oferta de Cable Hubbell, que es la conectividad, que es una colaboración con los operadores locales en el mundo para dar conectividad en el mundo a través de la plataforma Cable Hubbell, que permite manejar a distancia la conectividad y el módulo. Aquí podéis ver un poco de números sobre la actividad de Cable y que podéis también ver la actividad en la plataforma Cable Hubbell, donde podemos ver 40 terabytes de data al mes que pasa por la plataforma. Y tenemos una capacidad de producción de 5 a 7 millones al año de módulos celulares a Cable. Ahora, siguiente, Nacho, por favor. Una cosa sobre Cabri, que es una empresa americana que produce en India, otra vez. Encima de esto, tenemos un accionista que es Qualcomm, que todos conseguís, creo, donde hacemos los módulos, diría 85% de los módulos son basados en ellos. Y también es un partner financiero de la empresa. Después, Nacho. Encima de esto, hoy voy a hablar un poco del portfolio de módulos. Primero, no voy a mencionar todavía la conectividad, pero únicamente la parte del hardware, donde yo mostro un poco hoy cuánto, bueno, cuáles son los módulos que hoy producemos. Tenemos cuatro líneas principales. La primera es la 4G M2M, M2M, donde podemos dar 4.1 bis, 4.1 2G, 4.1 2G otra vez a la derecha, y 4.4 2G. Después viene la LP1, donde hay NBLT y 4M. Después venga la 4G Android, que es específicamente un módulo, que es un smart módulo que hace 4.4 2G, BLE, Wi-Fi, y es básicamente un device por sí mismo. Y al final hay la línea que es 5G, y el primero de estos va a ser la 5G RedCap, Cat4, que es basada en la SDX35 de Qualcomm. Así que podéis ver que, bueno, podemos básicamente cubrir todas las necesidades de 4G y 5G a nivel de hardware con cable. Después, Nacho. Así que hoy voy a hablar un poco de 4 modulos específicamente, como tipo de highlight, para que veáis un poco más lo que hacemos. El primero que voy a hablar es el C41 QSE, que es un módulo NB-IoT, que básicamente puede conviener mucho por las use cases de domótica, de agricultura, de smart metering, de use case industrial y todo esto. Que básicamente es un módulo que soporta NB-1 y NB-2 también, que puede venir también con un GPS integrado y que funciona con Free Airtos OS dentro y que, como todos los módulos NB-IoT, pues consuma muy bajo energía. Después, Nacho, por favor. Después podéis ver un poco la característica de este módulo. Primero, está basado en la chipset de Qualcomm, la QCX212, que únicamente está disponible en LGA, de forma de factor. Y podéis ver aquí que, bueno, el size es básicamente 18 por 16 milímetros que hay y que es básicamente un factor muy compacto y que viene con una memoria de 4 megabytes flash y 200 kilobytes de RAM. Después, Nacho. Así que hemos visto la parte de, bueno, un módulo NB-IoT que hacemos y ahora vamos a hablar de Cat1bis, el módulo Cat1bis, que es básicamente un poco la superstar de nuestro portfolio que es un módulo que, bueno, que usamos obviamente la tecnología Qualcomm dentro, que funciona, que básicamente hay 25 part numbers diferentes por este módulo, porque se puede enviar por la región de Europa solo, de global solo, con GPS, sin GPS, con eSIM, sin eSIM, depende mucho, y que está compliant con la release 14, donde podemos usar el Cat1bis con un modo PSM, así que bajo consumo también. Además de ser un bajo consumo, también tiene un bajo precio, muy, muy bajo, y que está muy bien para todos los use cases que son industrial, de transportes de mercancías, de sistemas de ascensores, por ejemplo, de midterring, agricultura y más, que puede básicamente cubrir muchos mercados con este módulo, que es un módulo muy simple. Después, Nacho, por favor. Bueno, además de esto, podéis ver que es un módulo que está basado en la QCX216 de Qualcomm, que también puede estar disponible en LGA o en mini PCI formfactor, y que también es que está bien compatible con algunos módulos en nuestro portafolio, que podéis ver abajo aquí, por ejemplo, el C42QM o el C42GM, que son módulos de NVIDIA RTM. Encima de esto, la memoria de este módulo es un poco pequeña, que es 4 MB Flash y 1 MB RAM, pero, bueno, se puede también dar la aplicación dentro, pero hay muy poca memoria que sea disponible. Y este funciona con el OS Free Atos, y como decía antes, puede venir con el GPS afuera o dentro. Y la particularidad de este módulo es que, si va con el GPS junto, se puede usar de manera muy independiente el módulo celular y el GPS. A nivel de supply voltage, podemos básicamente alimentar el GPS sin activar el módulo completamente para optimizar el uso del GPS y, al final, también el uso del módulo. Y, bueno, si no, por el resto, él cumple los estándares de temperatura que va de menos 30 grados a 85 grados y usa como protocolos de TCP, HTTP, QTT, FTP, UDP y PPP. Y eso. Que básicamente es un módulo simple que está muy bien para trackear, para hacer como use case bastante simples. Después, Nacho. Sobre este módulo que es Cat1bis, quiero un poco clarificar qué es Cat1bis, porque hay a veces un poco la confusión de la diferencia entre Cat1 y Cat1bis. Hay que saber que un módulo Cat1 funciona muy bien como Cat1bis, básicamente que funcionan los dos en la red de Cat1. Así que Cat1bis no es una red realmente, es una norma de hardware donde la diferencia se ve en la antena. La antena dice, como quizás lo voy a hablar un año después, el Cat1bis funciona con una antena LTE y una antena a veces que se puede usar como diversity. El Cat1bis solo usa una antena en SISO y tiene básicamente una performance muy similar a Cat1bis. Es solo que al final un Cat1bis es más económico, es más simple, es más pequeño y encima de esto soporta el PSM y el IDRX para un bajo consumo de energía. Así que básicamente el Cat1bis es un poco la mezcla de ventajas entre la red disponible de Cat1 en el mundo y el bajo consumo del LP1. Es el buen compromiso entre los dos. Nacho después, por favor. Después viene el Cat1 2G que está basado otra vez en Qualcomm. Voy a abrir eso otra vez. Que puede venir con iSIM con GPS integrado y que también soporta volti en esto. Es un poco más avanzado que el Cat1bis que tenía antes y donde podemos también dar la aplicación dentro y por eso podemos dar el SDK para codigar el código dentro. Por esto es un módulo que funciona muy bien para todo lo que es de Smart Lighting, de Smart Kiosk, de ECU por la Automotive o por lo que es de Aftermarket de Automotive. Por todo lo que es un desarrollo de device que puede ir en todo el mundo para usar el 2G Fallback y donde se puede desarrollar el código dentro del módulo para que sea un poco más el device completo que así. Y bueno, esto. Nacho después, por favor. Este módulo está basado en la chipset de Qualcomm que es famosa, que es la 9207 que existe en el mercado por más de 8 años y que está bien maduro por Qualcomm. Este módulo CDS-QM puede estar disponible en LGA o mini PCID y como podéis ver aquí la memoria es mucho más grande. Es 200 hasta 500 megabytes de flash y este funciona con Linux sobre todo y encima de eso tiene una función muy específica donde podemos dar el driver para interactuar con la LCD. Así que con este tipo de módulo se puede manejar una video o un screen directamente desde el módulo para simplificar el diseño final. Así que si tienes un use case donde hay que ver la pantalla, hay que por ejemplo un vending machine para manejar un pago para comprar una cosa en la máquina es un módulo muy simple para hacerlo lo usamos mucho también para las dos ruedas la automotive y ese tipo de cosas porque ahí simplifica mucho el diseño final. Y encima de esto es muy compatible con el siguiente que voy a mostrar el módulo que se llama el C20QM porque es la misma chipset solo que tiene una velocidad diferente. Después Nacho por favor Después viene el C20QM que es el grande hermano del presidente antes que este da un CAT 4 y 2G que esto es un poco igual que se descubre para un poco de velocidad más alta donde tenemos que enviar por ejemplo imágenes o videos o data mucho más grande industrial o mucho más poderosa media y esto tiene igual las mismas funcionalidades de antes que puede soportar el volti y también bueno interfaz USB 2.0 como los otros módulos antes. Y como todos de los módulos de Kavli tenemos la opción de dar la eSIM integrada y eso lo voy a repetir otra vez pero esta opción de eSIM va a activar la oferta de Kavli Hubbell que después voy a hablar. Después Nacho este C20QM está basado igual en la misma chipset de Qualcomm la 2207 está disponible en LGA y mini PCI también igual que el otro básicamente está bien compatible con el precedente C10QM y igual la misma memoria el mismo Linux que es Yoto Linux aquí que es 4.14 y que funciona igual de la misma manera pero solo más rápido que el C10QM Nacho después así para volver un poco al portfolio de Kavli podéis ver que bueno hemos hablado hoy del C16QS por el 41 bis del C41QS en BIOT y los a derecha C10QM y C20QM no hable hoy del 4G Android y el 5G porque son un poco más complejos el CQS 290 es basado en la QCM 2290 de Qualcomm y que esto se puede venir como Android o Linux también y que es un módulo que puede tener una memoria de gigabytes dentro BLE Wi-Fi y que está bien por ejemplo para los puntos de ventas o para todo lo que sea que necesita un device por sí mismo que funcione muy bien y después no hablé del C42QM que es un módulo de C4M en BIOT 2G que estamos avanzando para salirlo muy pronto y que básicamente está basado en la chipset de Qualcomm 9205 y también el C11QM arriba en la línea de 4G que es un módulo que funciona como C1-2G en el OS Tredx y todo abajo es el CQM 2.2.0 que es el 5G RedCap el primero que salimos en junio con un fallback de C4 para poder ayudar a la gente de hacer la transición entre C4 y 5G RedCap después Nacho y para acabar bueno Cable podemos dar la oferta del hardware solo pero si también si queréis evaluarlo podemos también dar la solución completa que es una opción donde podemos activar la solución usando la eSign dentro a través de la conectividad de los partners que son por ejemplo Orange Deutsche Telekom Vodafone AT&T y más y con esto se puede dar acceso a las funciones de Cable Hubel y el Cable Hubel es una plataforma que sobre todo para entenderlo no es una plataforma de aplicaciones final pero solo para manejar el módulo y la conectividad estamos por ejemplo hablando aquí de una plataforma de middleware que es un puente entre el device final y vuestra plataforma de aplicación final así funciona como una mezcla de device management en el módulo solo y una plataforma de conectividad clásica de cualquier MNO o envío y otra vez no somos un MNO no somos un envío trabajamos con MNO o envío para dar este servicio de plataforma para manejar el módulo a distancia en esto podemos también usar esa plataforma podemos hacer las fotos o difotas para dar otro firmware del módulo y también podemos dar lo que se ve a derecha podemos usar un servicio de mensajería que puede ser API o MQTT para retransferir las funciones de la plataforma a la vuestra o de reenviar el mensaje MQTT del device final a vuestra plataforma final igual así que al final esta plataforma permite otra vez de manejar de A a Z la data del módulo pero no va y nunca va a abrir las data de la aplicación final entonces con Cable wireless podéis otra vez elegir un módulo Cable o ir por la solución completa de módulo y cobertura y plataforma de gestión para mí hasta he hecho un overview alto Nacho creo que la siguiente slide es la última si no me equivoco vale pues ahora doy la palabra a Daniel para la presentación y si tienes una pregunta pues estoy aquí disponible después del webinar gracias bueno pues muy buenos días a todos muchas gracias Tomás por la introducción como ya ha presentado Nacho mi nombre es José Luspina y antes de empezar a entrar más en detalle en la presentación me gustaría presentarme dar un poco mi background y mi rol dentro de Ignion yo soy ingeniero de telecomunicaciones básicamente mi rol dentro de Ignion es el desarrollar nuevas soluciones dentro de nuestro porfolio así como actualizar las que actualmente tenemos y por otro lado dar ese servicio esa atención técnica a todo a lo que serían nuestros partners ¿no? entonces una vez dicho eso Nacho si quieres vamos a pasar me gustaría empezar hablando de los retos ¿no? de los retos que de normal cualquier ingeniero de antenas se encuentra en su día a día como todos bien sabemos cada vez son más los dispositivos ¿no? que se diseñan con unos requerimientos de con esa necesidad ¿no? de enviar y recibir información y es por eso que también como todos sabemos a medida que la tecnología avanza se tiende ¿no? a miniaturizar ¿no? el dispositivo intentando siempre pues manteniendo o incluso aumentando el ancho de banda útil del dispositivo y es aquí cuando nace el primer desafío de todos ¿no? que sería el diseño de soluciones multibanda en este caso por supuesto para todos aquellos dispositivos que integran más de una antena tenemos que lidiar con el con el coupling entre antenas lo cual le interesa minimizarlo lo máximo posible para hacer que cada una de las antenas por separados por separado dé el mejor rendimiento posible ¿no? por supuesto también entra como un reto más ¿no? las condiciones el entorno al que se va a enfrentar ¿no? o al que va a trabajar este dispositivo no es lo mismo un entorno de ciudad donde tienes muchos edificios muchos obstáculos donde la señal tiene que atravesar a otro entorno como por ejemplo más campo libre más naturaleza donde quizá puedes tener una comunicación directa ¿no? entre emisor y receptor y como reto digamos el rey de los retos ¿no? o el que todo diseñador de antena busca ¿no? que es aumentar la eficiencia de las antenas con el objetivo de básicamente reducir ese consumo de potencia del dispositivo que es al final es lo más vital ¿no? es lo que va a hacer que aumente la vida útil del dispositivo entonces Nacho es por eso que como afrontamos desde Ignion ¿no? estos retos pues básicamente Ignion posee una solución basada en una tecnología patentada llamada Virtual Antena y que la puerta de entrada a esta tecnología es mediante la plataforma Oxion es decir la tecnología Virtual Antena es una tecnología de antena no resonante la cual es muy sencilla está formada por el componente de antena como podemos ver en la imagen a la izquierda componente de antena un circuito de adaptación y el propio plano de masa del dispositivo y gracias al circuito de adaptación esa combinación de condensadores y bobinas y en algún caso alguna resistencia de cero ohmios va a permitirnos sintonizar y ajustar esa frecuencia de resonancia del dispositivo a la frecuencia de resonancia que nosotros queramos ¿no? a esa frecuencia que nosotros queramos y particularizo en que es tan sencilla esta tecnología que nos ha permitido desarrollar una plataforma en este caso la plataforma Oxion que está impulsada por inteligencia artificial y machine learning que nos va a permitir trabajar y acceder con la tecnología virtual antena a través de esta plataforma vamos a poder generar nuestros crear nuestros propios proyectos definir las características tanto de tamaños de PCB como estándares que se pretenda cubrir y en cuestión de minutos vamos a obtener unos resultados que nos van a servir como para evaluar la viabilidad de este proyecto ¿no? Entonces Nacho puedes pasar y permitirme que me vuelva a repetir que me vuelva a repetir ¿no? con lo sencilla que es la tecnología porque es que precisamente por eso tan solo con un portfolio de seis antenas como veis en pantalla como veis en pantalla vamos a poder cubrir todos los estándares de comunicación que existen actualmente y posibles estándares que todavía no existen pero que se desarrollarán siempre y cuando estén dentro del margen de frecuencia de los 400 megahercios y los 10,6 gigahercios ¿vale? Cabe destacar en este punto que la totalidad del porfolio se trata de antenas multibanda y la mitad del porfolio son antenas multipuerto entonces Nacho puedes pasar entonces como bien sabemos la integración el diseño de la parte de transmisión de un sistema de transmisión y recepción de un dispositivo no es una tarea una tarea fácil y es por eso que desde Ignion hemos diseñado un camino muy sencillo de tres pasos los cuales van a permitirte llevar tu dispositivo desde una fase de viabilidad hasta la propia fabricación en masa y comercialidad en un periodo de tiempo muy corto y sobre todo ahorrando o manteniendo y maximizando esa performance ¿no? del dispositivo entonces básicamente todo empezaría a partir de la plataforma Ignion perdón la plataforma Oxion que al final mediante esta es lo que os he comentado vamos a poder ver ¿no? esa viabilidad inicial de ver si es viable o no tirar para adelante ese proyecto en cuestión de minutos mientras que ahora quizá tardamos varias semanas en ver si ese proyecto es viable o no es viable ¿no? después entraríamos en la fase de diseño la cual destacaríamos pues la revisión del Gerber y el prototipado para aquellos dispositivos que sean que tengan una complejidad extra por su tamaño por el número de antenas que incluya por que sabemos que va a estar funcionando en presencia de materiales etc sí que se aconseja al cliente que realice una simulación electromagnética un poco más precisa ¿no? que tenga en cuenta todo este entorno y por último nos encontraríamos la fase de certificación cabe destacar que por supuesto durante todas estas etapas Ignion brinda la posibilidad al cliente ¿no? de si necesitas ayuda en cualquier en cualquiera de las etapas que nosotros te podemos dar ese soporte que necesitas es más de hecho tenemos algún caso de éxito de alguno de nuestros clientes que ha pasado desde la comprobación de la viabilidad del proyecto hasta la fabricación del prototipo final sin tener ningún soporte por nuestra parte porque es tan sencillo el camino que lo ha podido realizar por el mismo entonces Nacho ¿puedes pasar? ahora mismo me gustaría hacer en este punto poner el foco ¿no? en 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 la en ese impas ¿no? entre la fase de viabilidad y la fase de diseño en la cual durante todos los años que tenemos de experiencia pues hemos recopilado una serie de consideraciones que se tienden a no tener en cuenta y que realmente sí que tienen un impacto significativo en la performance final del dispositivo ¿no? como podría ser la ubicación de la antena y el kiledrans área por supuesto cada cada dispositivo cada diseño es un mundo entonces la ubicación de la antena para ese dispositivo que se recomiende es la que es si la la movemos o lo cambiamos al igual que si aumentamos o reducimos el kiledrans área de la antena va a tener un impacto considerable en la performance por eso se tendría que siempre seguir esas recomendaciones de diseño por supuesto materiales cercanos al dispositivo materiales de la carcasa del mismo hay que tenerlos en cuenta ya que puede también impactar en la performance final del dispositivo otro de los casos muy claros es el posicionamiento de la batería ¿no? siempre se recomienda que se respete ese clearance área de la antena como se puede ver en la imagen que no la batería no quede por encima de ese clearance y que lo respete tal cual se puede ver más a la derecha como sería un buen posicionamiento Nacho por favor ahora si pasamos más directamente más de pleno a esa etapa más de diseño me gustaría daros una pincelada de qué impacto tiene el hecho de aumentar ese plano de masa de nuestro dispositivo al final esto es pura física como todos sabemos cuando tenemos antenas muy grandes la frecuencia de resonancia natural cae en frecuencias bajas y pasa al revés cuando tenemos antenas pequeñas la frecuencia de resonancia de la misma tiende a estar en frecuencias más elevadas pues aquí pasa un poco lo mismo con el tamaño de la PCB como podemos ver a medida que incrementamos esa alargada de la PCB podemos ver que aumentamos reducimos el perdón reducimos el coeficiente de reflexión de reducimos el coeficiente de reflexión perdón aumentamos el ancho de banda y aumentamos también de la mano la eficiencia de radiación de la antena podemos pasar Nacho por fa vuelvo a insistir aquí ya que este estudio básico se puede realizar a través de la plataforma Oxion y es un estudio que tú mismo puedes probar en ese momento inicial de viabilidad y ver si ese proyecto tú tienes en mente esas dimensiones que tú tienes en mente poner para cubrir ciertos estándares o lo que sea si te va a dar un buen rendimiento o no entonces vas a poder probar en directo aumentar y hacer este tipo de pruebas aumentar el tamaño de la PCB aumentar el clearance de la antena y vas a poder ver en directo como la gráfica de la performance que vas a obtener va variando y vas a encontrar ese punto donde maximizas la performance de tu dispositivo y vuelvo a incidir aquí es una plataforma completamente revolucionaria ninguna compañía de la competencia la tiene y es una herramienta que te puede ahorrar mucho tiempo a nivel del estudio de viabilidad en tu diseño entonces yo recomiendo a todo el mundo que probéis a empecéis a hacer pruebas a crear proyectos y a ver un poquito cómo funciona porque es realmente muy interesante entonces Nacho si puedes pasar por fin entonces para esos diseños más compactos en cuanto tamaño para esos diseños en los que se requiere o se desea implementar más de un sistema de radiación en este caso tenemos un triple radio que cubren arroba en IoT GNSS y Wi-Fi Dual Band vemos que manteniendo las distancias considerables y manteniendo un buen diseño podemos obtener unos resultados muy buenos como podemos ver en la gráfica para cada uno de los estándares Nacho por fin un punto que a mí me gusta mucho y liga con lo que nos ha comentado nuestro compañero Tomás de Cable que es el tema de la batería que es muy importante y se busca sobre todo maximizar que desde la parte del módulo hasta luego el sistema de transmisión sea lo más óptimo posible y consuma el mínimo de batería posible para aumentar esa vida útil del dispositivo me gusta mucho particularmente esta slide porque se ve gráficamente muy bien la diferencia entre tener una red de adaptación muy bien optimizada como sería el caso de arriba en el cual toda la potencia que sale del módulo y va hacia la red de adaptación pasa casi en su totalidad a la antena y esta es radiada esta potencia es radiada con lo que la vida útil del dispositivo va a aumentar en cambio si no optimizamos bien esta red de adaptación pasará como el caso de abajo que prácticamente la mayor parte de esta potencia cuando llega a la red de adaptación es retornada al módulo por consecuencia pasa muy poca potencia a la antena y se radia muy poca potencia al espacio con lo que al final vas a tener comunicaciones pues no de muy buena calidad y la potencia de la batería útil del dispositivo se va a reducir muchísimo Nacho por fin y es por eso otro punto también dentro de esa etapa de diseño muy importante que os he comentado el tema de considerar el impacto de materiales cercanos por ejemplo en el caso de la madera vemos que tiene un cierto impacto en cuanto a la eficiencia de radiación del dispositivo prácticamente podríamos decir que bueno podemos mantener el dispositivo cercano a un material de madera tiene un impacto pero no es significativo en cambio el hormigón bueno presenta un poquito más de impacto con lo que se recomendaría en estos casos mantener cierta distancia para el caso de cuerpo humano cuerpo de animal vemos que ya empieza a tener unas bajadas de eficiencia de radiación considerables en función también de la proximidad con lo que se recomendaría pues intentar reducir en la medida que se pueda esa proximidad o ese impacto con este material y por por el caso del material metal vemos que sí que puede llegar a tener un impacto muy muy importante incluso llegando a extremos de que tengas que tener en cuenta en la red de adaptación la presencia de este material y tengas que reajustar ahí Nacho por fin y por último en esa fase de certificación las recomendaciones que nosotros siempre damos son centrarse sobre todo en las bandas de transmisión en las bandas de transmisión del dispositivo son las bandas que más nos van a suponer un reto a la hora de pasar a certificaciones utilizar componentes en la red de adaptación que presenten un buen factor Q factor de calidad que al final se traducirá en tener se traducirá directamente en que el componente tenga unas bajas pérdidas y por supuesto nosotros no somos una entidad certificadora pero sí que es verdad que ofrecemos esas medidas esas medidas activas OtaTest tanto TRP de emisión como TIS de recepción para preparar para dar al cliente una ligera idea de si el dispositivo está preparado para afrontar esas pruebas finales ante una entidad certificadora y bueno Nacho si pasas por fa al final el tiempo del webinar es el que es he intentado sintetizarlo y dar una visión general de lo que es Signion y del valor que aporta tanto con la tecnología como con la plataforma Oxion al final en la web o en nuestra web podéis encontrar numerosos documentos de diferentes guías de diseño para cualquier estándar sí que es verdad que os recomendaría en esta presentación está precisamente la Design Guide destinada para dispositivos Asset Tracking la podéis descargar a través del QR y ya para terminar Nacho para terminar y ligarlo todo un poco como os he comentado Ignion a la hora de solventar todos estos desafíos lo que posee es lo que os he comentado esa tecnología patentada llamada Virtual Antena y que a través de la plataforma Oxion nosotros podemos acceder a esa tecnología y podemos ahorrar y reducir ese tiempo entre la fase de viabilidad de tu proyecto y la fabricación y pues esta comercialización del mismo dispositivo entonces hasta aquí nuestra presentación si tenéis cualquier duda no dudéis ahora en hacérmelo saber y podemos discutirlo un poquito muchas gracias de acuerdo José Luis Tomás José Luis 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 ¿Se oye bien ahora? Sí yo te escucho bien ¿Sí? Sí Vale Nacho perdón bueno yo noto un poquito de eco ¿Ahora mejor? Ahora perfecto Ahora mejor ¿verdad? Vale Disculpad Sin problema Disculpad Nada pues agradecer tanto a Tomás como a José Luis las presentaciones que han hecho espero que lo hayáis encontrado todos muy interesante no sé si hay alguna pregunta en el chat si hay alguna cuestión ¿No? Dejamos unos minutos por si alguno de vosotros quiere consultar o hacer algún comentario sobre alguna de las de las diapositivas o de las de las exposiciones que nos han hecho desde Cable y desde Ignion si no pues bueno también la cuestión que no podías ir a alguno de los dos tanto a Tomás como a como a José Luis pues no sé si nos podían comentar los casos de uso más habituales en los que nos podamos encontrar que algunos ya son los que vosotros habitualmente trabajáis visto la gente que hay en el webinar y son empresas que se dedican a este tipo de use cases no sé si Tomás o José Luis queréis comentar algo al respecto de los casos más habituales en los que participáis bueno desde Ignion básicamente nosotros entramos y aplicamos nuestra tecnología en muchos tipos de aplicaciones podríamos destacar pues aquellos casos de electrónica de consumo asset tracking todo el tema del mundo IoT industrial IoT todo el tema de las smart cities smart metering todo el tema también de wearables and hairables pues ese sería un poquito y gracias José y para 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 pues un poco igual que tenemos dos grupos uno que es automotivo y otro que es IoT el automotivo pues todos saben qué es creo y la parte de IoT es un poco de todo puede ser smart metering puede ser el container tracking puede ser asset tracking puede ser el industrial warehouse tracking otra vez todo que es un poco de tracking y también hay bastante de de puntos de ventas para comprar bueno como decía antes de pantallas para elegir qué comprar diría en la máquina con apagar con tarjeta tarjeta de uso de cada persona puede ser bueno pet tracking también puede ser todo que es básicamente que necesitan 4G se hace y no tenemos límites diría en use case el más popular diría es el tracking en general pero realmente hay muchos vale de acuerdo muchas gracias veo que hay un par de preguntas en el chat Héctor nos pregunta para ti Tomás para Cable cuál sería el módulo recomendado para un caso de uso de tracking de transporte en tiempo real creo que vale si ya veo la puedes ver Tomás si si yo veo hay que bueno yo siempre que hablo de tracking bueno si se va en varios países lo bueno en un país diría siempre lo que es el mejor es el C16QS lo escribo otra vez en el chat para poder tracking ¿por qué? porque primero bueno este es bajo coste es bajo consumo y también puede venir con el GPS integrado dentro donde la tecnología que tenemos de GPS integrado está muy optimizada donde podemos bueno lanzar el GPS sin lanzar el Baseband módulo dentro y podemos usar los dos como dos componentes completamente bueno separados en un pequeño lugar y el catch-on-obis es muy bueno para la computadora como global o Europa solo y no hay que preocuparse en cómo manejar el operador en cada país localmente que eso se puede pasar cuando usas el RTM o el NVIDIA por ejemplo el catch-on-obis es muy bueno para trackear pero si hay que enviar datos de imágenes o algo mucho más fuerte hay que ver si el catch-4 puede ser mejor pero este es siempre lo que recomiendo primero para un tracking así de ese tipo de use case y la segunda pregunta es creo que es para Indayeno es para José Luis en un sistema con antenas por ejemplo 868 y 2.4 gigahertz cómo saber qué distancia poner la una de la otra y cómo elegir la representación de la antena es buena pregunta realmente nosotros seguimos en función de la aplicación o en función de la aplicación del dispositivo damos una serie de recomendaciones de posicionamiento de la antena ya sea o sea principalmente se trataría de intentar distanciarlas lo máximo posible ¿vale? dentro de la tecnología Indayon esa sería la primera recomendación si tienes un dispositivo pequeño la idea sería pues intentar situarlas en ambos extremos ¿no? o sea una antena en un extremo y la otra en el otro extremo en función también de las dimensiones de la PCB si tienes mucho si la PCB es muy muy ancha muy estrecha la podrías colocar incluso en el córner justo paralelo en función de la distancia iría un poco de la mano de ahí no sé si resuelve la pregunta en ese sentido yo entiendo que sí José Luis vale gracias vale vale gracias Juan José vale de acuerdo pues si no hay más preguntas agradeceros la presencia a todos agradeceros las ponencias y las cuestiones a a Tomás y a José Luis la participación a todos los que habéis atendido a este webinar despedido que haya sido provechoso ah perdón hay otra cuestión de Juan José comenta las polarizaciones de las dos antenas deberían ser diferentes no tiene nada que ver el tema de las polarizaciones de hecho todo nuestro portfolio es por excepción lineal no deberías de preocuparte si una tiende a ser más por dirección vertical o horizontal no no deberías de preocuparte en ese sentido de hecho la polarización vendrá por la propia PCB o sea de acuerdo José Luis gracias muchas gracias pues gracias a todos por vuestra presencia hoy en el webinar yo creo que ha sido muy interesante muy provechoso desde aquí desde Eurotronics nada más daros las gracias a todos emplazaros también para visitarnos en el IoT Solutions World Congress que se celebra en unos días en Barcelona del 29 al 23 de mayo ahí estaremos también presentando las soluciones que hoy habéis podido tener una una introducción con Tomás y con José Luis así que os esperamos si queréis contactar con nosotros con Carolina de Marketing o con nosotros mismos también tenemos entradas para a vuestra disposición y con esto si no hay más cuestiones daría por cerrar el webinar gracias a todos por vuestra asistencia nos vemos en el siguiente en el siguiente Gracias por ver el video.